La presentadora de televisión Adriana Venia está de aniversario, pues hace exactamente un mes que vino al mundo su primera hija, Luna. Adriana está hecha una madraza y desde el primer momento ha querido hacer partícipes a sus 220.000 seguidores de Instagram todos los detalles de esta experiencia tan bonita. Ahora ha querido felicitar a su pequeña con un emotivo mensaje en esta red social. Una preciosa fotografía en la que salen ambas recostadas y durmiendo en un sillón mientras la presentadora abraza a su bebé. Un mes desde el primer segundo juntas y a veces no es fácil porque cuando duele la barriga y aparecen los dichosos cólicos no hay beso que lo cure, aunque ya sabes, pequeña Luna, que con los papás cerca todo siempre será más fácil. Luna ha acaparado todas las miradas desde que llegó al mundo el pasado 17 de julio y Adriana ha querido explicar esta misma semana cómo fue la experiencia de dar a luz, además de todas las complicaciones que hubo durante el parto y algunas anécdotas del mismo. Sergio Abad y Adriana Veni han puesto así el broche de oro a su relación después de tantos años juntos, ya que pese a que se dieron el si quiero en 2015, su relación comenzó cuando eran adolescentes. Ahora Luna ha significado un paso más en su matrimonio y seguro que están viviendo con plena felicidad su primer mes de vida y todos los que vengan por delante.